Es I, J, K, L, M, L, V, L, V ¿De esta mi cabrera, babá? ¿A su poro? ¿Vo te hará, babá? E, yellow B, C, D, E, F, yellow V, S, I, J, K, yellow V, D, E, L, M, L, V, L, V, Y, yellow U, A, F, yellow V, T, U, B, W, X, yellow V, Y, yellow V, D, F, yellow Yeah, mashallah Yeah M, B, T, D, E, M, D Es I, J, K, unévenoble V, U, R, S, T, U, B W, X, Y, N, D Now wait, now wait, A, B, C Next time I want you to be like me Mashallah, clap Mashallah, clap Clap